Efectivamente, los ciudadanos, las ciudadanas tienen en el artículo 3 de la Constitución cuáles son los deberes fundamentales del Estado. Y en el inciso primero, habla que sin discriminación alguna, los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a ejercer a plenitud el goce de sus derechos. Esto es muy importante porque garantiza que no sólo la Constitución, sino que el Estado, es decir, las instituciones, todas las instituciones del Estado, el gobierno, los poderes locales, la función legislativa, la función judicial, el Consejo Nacional Electoral, todas las funciones del Estado y especialmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las cinco funciones que conforman el Estado ecuatoriano a partir de la Constitución de Montecristi, son las llamadas a garantizar este ejercicio y goce pleno de los derechos. Esto, al estar como una obligación del Estado, es de estricto cumplimiento. A partir de entonces, los ciudadanos pueden exigir al gobierno nacional temas tan importantes como salud, educación, vivienda, trabajo digno y otros derechos que se incorporaron a partir de Montecristi, en el cual estuvimos esos ocho meses de regocijante participación ciudadana, en los cuales se incorporaron el derecho a la juventud, derechos, por ejemplo, de los jóvenes, como el primer empleo. Otros derechos importantes, derechos a las personas con discapacidad, lo cual ha dado pie a la construcción de todo un marco que ha permitido visibilizar a las personas con discapacidad que tengan un apoyo especial del Estado. Derecho a las personas de la tercera edad, de una atención especializada, de medicamentos oportunos, eso se está cumpliendo ya a través de las diferentes instancias del gobierno. Derecho a las mujeres embarazadas, y así podríamos ir mencionando el derecho a los trabajadores, derecho a los migrantes, tantos derechos que tienen vida a partir de la Constitución de Montecristi del 2008, donde con el compromiso ciudadano, quiero decir, y esto es muy importante, la Constitución de Montecristi no fue construida solo por nosotros quienes fuimos legisladores en Montecristi, sino fue construida por la voz, la acción y la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto nos permitió tener una Constitución que dé cuenta de demandas históricas. Demandas históricas, por ejemplo, la no tercerización laboral, por ejemplo, el derecho al agua como un derecho humano fundamental, cosas tan importantes y tan avanzadas que nos hacen sentir tan orgullosos. Pero todavía nos queda mucho por hacer, porque esta Constitución tiene que tomar vida con la participación activa, especialmente de los funcionarios y funcionarias públicas, quienes están en la responsabilidad, como dice el artículo número 3, de ayudar para que las ciudadanas y los ciudadanos tengamos la posibilidad de gozar a plenitud nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.